La famosa bromeó con el hecho renunciar a su carrera de cantante para dedicarse a despachar comida. Ángela Aguilar se ganó 2 dólares despachando tacos, quesadillas, gorditas, entre otros antojos. Teddy's Red Tacos es un restaurante estilo food truck, cuya especialidad son los tacos de birria. La cantante e hija de Pepe Aguilar se aventuró con un nuevo desafío, esta vez se estrenó como despachadora de tacos, gorditas y quesadillas de birria estilo tijuana en un food truck de Los Ángeles. Por medio de un videoblog en el canal de YouTube de Pepe Aguilar, se dio a conocer el momento en que la familia Aguilar y su staff comen tacos de birria servidos por Teddy's Red Tacos, una cadena de moda en Los Ángeles y U. Según el video, fue en un evento en el Crypto.com Arena donde toda la familia Aguilar se puso a degustar los antojitos, que los dejó cautivados, sin embargo, Ángela Aguilar quedó tan encantada con el sabor, que se aventó el reto de despachar el negocio. La famosa cantante asumió con una sonrisa el desafío y se puso a despachar, servir algunos complementos a algunos tacos para las demás personas en el lugar y hasta cobró 2 dólares. Me encanta, yo quiero trabajar aquí, dijo Ángela. Ya voy a renunciar a ser cantante, bromeó la joven que compartió su récord de tacos, asegurando que eran 27 en una sola noche. ¿Dónde me cupieron? No lo sé, comentó Ángela, quien en todo momento disfrutó atender a los clientes. En el video, esa parece Leonardo Aguilar, su hermano, ayudando a servir los tacos con los trabajadores de Teddy's, mientras también comen un poco. Tras un rato despachando tacos en la food truck, Ángela Aguilar recibió 2 dólares de propina, que aseguró compartiría con sus acompañantes.